La música que tenemos hoy en vivo en el programa desde Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, llega a Montevideo, Lula Solís, mañana va a estar en Che Montevideo ofreciendo su repertorio y los temas de su disco, Ser Mejor. Pero antes de mostrar el disco y de conversar con él, lo escuchamos. Lula Solís, en Buen Día Uruguay. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfumar esa flor Que se marchitó Que se marchitó Preciosa versión De Zamba por Vos de Fresita Rosa Bienvenido Lula, ¿cómo va? Buenos días, bien, muy contento ¿Todo bien? Sí, todo bien Estoy atreviéndome a cantar una obra majestuosa No, no, pero lo hizo con toda propiedad Aparte, esa obra Sí, es impresionante Ha trascendido absolutamente todo Y creo que pensando un poco en esta llegada a Uruguay Ya quinta llegada, cuarta Es una canción que me une muchísimo a este país Bueno, precisamente te iba a preguntar Porque estoy viendo aquí parte de lo que incluye Ser mejor, el disco de Lula Tenés un cancionero que pasea por varios lados Desde el folklore más tradicional Pero también trayendo temas más del repertorio pop rock En tus versiones También quizás, como acabamos de escuchar Algo de cancionero uruguayo Por ahí va a andar entonces lo que mañana vas a presentar en Che Montevideo Por ahí va a andar Por ahí también se traza la columna vertebral De lo que es nuestro trabajo Y nuestra definición de música popular latinoamericana Nosotros hablamos, no hablamos de folklore Y no nos encasillamos con nada Creo que tenemos la libertad Y con el tiempo hemos hecho un camino Que nos permitió ser libres Y tener esta versión Como de repente tocar, pensar en nada Que es de León Gieco Que es una canción como muy rockera Que la reversionó con los piojos y demás Tener esa libertad de jugar Con un repertorio Y que la gente también se acostumbre a hablar Y a consumir música popular latinoamericana Podemos estar con una chacarera de repente Pero después también pasar por otros lugares Que también tanto nos gustan a los músicos Así que bueno, para escuchar sin prejuicios Disfrutando de grandes canciones Más allá de los géneros Sí, yo creo que tiene que ver con eso Creo que la magia de las canciones Es lo que hay que tener en cuenta siempre Porque creo que encasillarnos en un género Por lo menos ha sido muy doloroso en Argentina Con respecto a qué es folklore Qué no, qué debería estar en un escenario, un festival Entonces creo que es momento de ya dejar eso de lado Y empezar a disfrutar de las obras No importa después a qué te resulta Si es un partido de chacarera y demás ¿Mañana qué hora en Chemonteviedo? Mañana vamos a estar 21 horas en Chemonteviedo Hay una mesa reservada ya en el local para ustedes Así que si pueden venir sería genial Y lo que estamos haciendo es una previa De lo que va a ser una gira que se llama Encuentro Que va a pasar por Chile, por Uruguay y por Argentina Vamos a estar acá el 15 de septiembre En el Teatro Estela Así que bueno, ya saben con tiempo de anticipación Notable, nos despedimos con la música de Lula Solís Señores, ha sido un placer acompañarlos una semana más Que tengan un muy lindo fin de semana Buen Día Uruguay se reencuentra con ustedes El próximo lunes a las 8 y media Que pasen muy bien Lula Solís en vivo en Buen Día Uruguay Hoy que la luna se quedó En tu ventana y el sol Acaricia contra luz Tu pelo lleno de viento Tú, tú y tus alas rotas van A posarse en mi verdad Es la verdad, no puedo ver el bien y el mal Cuando me besas hoy Tengo tu voz Tengo tus ojos envueltos en un nuevo día Hoy cuento con vos Cuento las horas, mi vida Sé que puedo ser mejor Oh, 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 oh Sé que puedo ser mejor Oh, 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 oh Gracias.